Oh, soy una llama inocente Oh no, es super llama Yo soy la llama y esto es Jackass Oh, una llama ¿Qué es eso? Es un aliento No, es un metodito Es super llama Super llama Oh, super llama Tengo sed Marisa le dicen cariño Soy una llama y te llamo con tu celular Cuando te llamo, tú te llamas a Carlos Y llama, soy la mejor llama Y las negras son llamadas Negras ¿Qué sale entre un pollito y una vaca? ¿Qué sale? ¿Qué sale entre un pollito y una vaca? ¡GETALE FACE! ¿Qué hace con tu papel en la mano? ¿Qué dañase? No, 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 no No, 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 no Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel